Black Mirror, Bandersnatch se ha convertido en una locura colectiva, Netflix han dejado a más de un seguidor con la boca abierta ante una de las primeras ficciones interactivas de la plataforma de streaming. De acuerdo con Hipertextual, en redes sociales ha generado debate el hecho la película permita que cada espectador decida qué ocurre en el siguiente plano. Elige tu propia aventura, es la frase con la que se abre un mundo de posibilidades, en la que los más puristas critican el trabajo Charlie Brooker para Netflix. Bandersnatch, qué cifras, menean los espectadores de la nueva entrega de Black Mirror. Según los primeros fans que ya han probado diferentes y los argumentales, la ficción de Bandersnatch puede terminar de cinco menderas diferentes, a pesar de todas las posibilidades que se abre en el alagir, nuestra propia aventura, a cabo de ver. Está lo que estábamos buscando los manijaspic.twitter.com barra siegid1nfg, elbarto, arroba dariobarto120. 28 de diciembre de 2018 en Twitter, los seguidores de la distopía producida por Netflix se han encontrado con diagramas y laberintos de opciones diversas para continuar la historia de Stefan, Fion Whitehead, el protagonista de las diferentes vías que están disponibles para elegir. En cifras, hay un billón de opciones únicas, aproximadamente, dentro de la película Carla Engelberg, directora de innovación de productos de Netflix, en declaraciones a Variety, comentó que, buscan que los espectadores tengan una elección exitosa desde el principio. Sus palabras sirven de respuesta a los más críticos con el riesgo de caer en un bucle de decisiones que alarguen la trama más de lo necesario. Por eso, hay opciones que cambiarán el hilo conductor de, Black Mirror, Bandersnatch, y otras decisiones que afectarán en menor medida. Los diferentes caminos dentro del argumento pueden concluir, Black Mirror, Bandersnatch, en apenas 45 minutos, o extenderse hasta casi dos horas de duración. Punto. Esto es posible gracias a las más de cinco horas de metraje que los actores rodaron para dar forma a este experimento interactivo que ha sido una auténtica sorpresa navideña de Netflix.nl.